Bueno, pues nada, me voy a dar el lujo de que, debido a la diferencia de horario que tenemos, probablemente todos los grandes analistas que se dedican a revisar cuántos votos para arriba, cuántos votos para abajo, cuántos diputados para arriba y cuántos diputados para abajo y todo eso, yo me voy a entretener en la parte humana, a lo mejor, la parte de los sentimientos probablemente. Yo he quedado impresionada el día de hoy y impresionada con, además, con mucho cariño y con mucha admiración, lo tengo que decir públicamente, con Guillermo. Guillermo, ayer estaba, el viernes, estaba en el último mítin que dio Vox, ahí perdió la bolsa donde llevaba toda la documentación, etcétera, etcétera, para lo de apoderado, lo cual le destrozó un poquito, digamos que moralmente, porque se encontraba con que el domingo no iba a poder estar como apoderado, y para él eso es importante, pero dedicó el día de ayer, el sábado, para encontrar la manera de solucionarlo, hablar y esforzarse con un montón de tiempo y charlas y conversaciones con X cantidad de gente para poder recuperar la posibilidad de acudir como apoderado. Y es lo que ha hecho hoy, es decir, que a primera hora de la mañana él ya estaba en el colegio electoral que le correspondía, ha pasado ahí todo el día, ha dado vueltas por todas las mesas electorales, las mesas que había en ese colegio, ha hecho todo lo que había que hacer, se ha quedado obviamente hasta el final para poder estar durante el recuento, etcétera, etcétera, tomar las fotografías, hacer los informes y todo lo demás. Y después de eso se ha ido al hotel, aún sabiendo que Vox se mantenía en esos 11 diputados, Vox se ha ido al hotel para dar el ánimo necesario, junto con muchísima gente, por supuesto, pero él ha estado ahí, siendo parte de todo eso. Y creo que eso es importante, porque en eso consiste el ser el que apoya a Vox. Por eso digo que yo no quiero hablar ni de estadísticas ni de nada de eso. A lo mejor lo hacemos mañana en el directo o no, todo va a depender a qué hora se levante el guille. Pero sí es un hecho de que no se trata solo de decir, yo estoy con Vox, yo soy lo máximo, yo estoy con ellos y yo voy y tal. Sí, pero hay personas calladas que hacen todo eso y no dicen nunca que están ahí esforzándose. Entonces yo creo que también merecen no solo un respeto, sino la admiración y por lo menos el abrazo costilla contra costilla, como decía hoy Andujar. Hay una parte que a mí sí me impresiona, porque yo creo que todos hemos quedado impactados con el asunto de que de pronto el PP ha subido de manera exponencial en eso. Y yo he sacado mi pequeña y cortita reflexión de los que desde la distancia vemos las cosas diferentes, porque claro, no es lo mismo estar ahí todos los días y viviendo una serie de circunstancias y envueltos en una información que es distinta a la que nosotros, los que estamos fuera, podamos seleccionar. Porque los que vivimos fuera de España, y Cataluña es parte de España, los que estamos fuera muchas veces estamos libres de tanto ruido, de tanto chafarderío, de tanto chisme, de tanta tontería, y vemos las cosas de una manera diferente. Entonces, yo recuerdo que en alguna ocasión con algunas personas relacionadas con Vox, porque como sabéis, Vox también tiene un tipo de representación en México, y también trato un poquito con ellos, hablábamos de que la manera de enfocar muchas cosas por parte de los que se supone que son los grandes seguidores de Vox suele ser siempre la misma, y es el hecho de que la culpa de que Vox no vaya más adelante es por los medios de comunicación, porque no llevan a cabo su labor de información. Incluso nosotros a veces también hemos hablado de eso. Cuidado, no estoy diciendo que estemos libres de pecado. Somos de los que, si hemos dicho, tendría que hablar menos polítiques, tendría que estar más metido en las redes sociales, tendría que hacer... Sí, sí lo hacemos también. Cuidado, o sea, no estoy diciendo que los otros lo hacen mal, porque entonces estaría criticando igual que ellos. No. Lo que ocurre es que aquellos que tienen muchísimos seguidores, aquellos que ya tienen más de 40, 50 años, hace apenas 10 años que apareció Vox. Por lo tanto, antes de votarle a Vox, y esto también lo he dicho otras veces, probablemente votaban al PP o a Ciudadanos, o algunos han votado al PSOE, etc. Entonces, el nivel de exigencia es muy distinto. Por algún motivo que yo no acabo de entender, pero que sí me he dado cuenta que existe, es que los seguidores de Vox somos sumamente exigentes y críticos con el partido con el que estamos de acuerdo. Nos enfada que sean tan fanáticos los que siguen al PSOE, los que votan al PSOE, los que votan al PP, los que votan Junts o los que tal, al PNV. Sí, 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 nos enfada que sean tan fanáticos. Entonces, como nosotros no queremos ser de ese tipo de fanáticos, somos mucho más disciplentes. Disciplentes en el sentido de que si no tengo ganas, ¿para qué voto? La otra puede ser simple y llanamente es que Vox no lo está haciéndolo bastante bien como para llegarle a todo el mundo. Es que el PP está en contra de Vox. Es que el PSOE consigue que no estemos en los medios de comunicación. Lo único que estamos haciendo es decir que la culpa de que Vox no esté gobernando es de todos menos nuestra. Yo creo que, ya que hablamos de tanta autocrítica, deberíamos empezar por autocriticarnos nosotros. Y si de la misma manera que muchas veces hemos dicho, tendrían que hablar con mayor fortaleza frente a todos esos sinvergüenzas que les evitan, bueno, ya lo están haciendo. Y ahora ya están llamando gilipollas a unos, mendrugos a otros, exigiendo esto, exigiendo lo otro, plantándoles cara. Ya están haciendo muchas de esas cosas que les hemos pedido. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Por qué no somos un poquito más fanáticos de ese equipo al que defendemos? No tenemos que convertirnos en hooligans. No tenemos que convertirnos en gente irracional y radical. No, pero seamos un poquito más fanáticos de ese partido político que decimos que votamos, pero luego nos retraemos. Yo he oído, y lo hemos dicho mil veces, entendemos que no pongas una bandera, entendemos por qué te pasa esto. Se entiende perfectamente de que no quieras ir de apoderado. Y entonces esta vez ya han ido apoderados de otras comunidades para apoyar a los apoderados que no se pueden presentar en Cataluña. Pasó igual en bascundadas. Es decir, eso no pasa ni con el PSOE ni con el PP. ¿Por qué? Porque sus votantes sí son muy fanáticos. Y sin importar si su partido lo hace bien o lo hace mal, le siguen votando. En cambio, y ellos, el PSOE y el PP, lo han hecho mal estando en el poder, gobernando en España. Y en cambio, Vox, que todavía no ha gobernado por sí mismo, ni en ninguna comunidad autónoma, ni en ningún municipio, ni en el país, ni en nuestra nación, ¿no nos damos el lujo de ser un poquito más fanáticos? La culpa es de ellos, del PSOE, del PP, de los medios de comunicación, de estos y de los otros. Y nuestra, ¿por qué no podemos ser un poquito más fanáticos? A ver si conseguimos que el asunto se solucione de una manera un poco más rápida. Porque, claro, entendemos muy bien que estas son cosas de palacio y van despacio y que se tienen que afianzar y que tiene que ser poco a poco, etcétera. Ahora, habemos muchos, los que tenemos 65, 70, 75 años, que decimos, ya no nos queda tiempo. Espera tanto. Vamos a ser un poquito más fanáticos de Vox. Y a ver si en las próximas elecciones generales conseguimos darle un vuelco a esto. Yo creo que ya va siendo hora de que seamos un poquito fanáticos. Que nos olvidemos de echarle la culpa a todos los demás. Porque estamos cayendo, según mi opinión, en el terrible error de creer que la culpa siempre es de otros, pero nosotros nunca nos equivocamos. No es solo yo. Sí soy votante del Vox. Yo nunca votaré a fulano y yo nunca votaré a perengano. Pero aparte de eso hay que hacer mucho más. Vamos haciéndolo, ¿no? Venga. Hasta mañana.